¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Snake! ¡Huye! ¡Run! Casi nos acache ¡Oh! ¡Acá hay otro! Y aquí está el maldito helicóptero ¿Cómo desearía robármelo? Tipo GTA Ok, vamos a tener que distraer a este Bueno, ya se fue para allá Y nosotros tenemos que salirnos Vamos por buen camino ¡Vámonos! ¡Córrele! 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 ¡Oh! ¡Acá hay otro enemigo! ¡Ah! ¡Es un buen enemigo este! ¡Es un buen doctor! Tenemos que llevárnoslo ¡Ah! Dormido ¡Eh! ¿Te podrás llevar? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Nos vemos en la envase! ¡Adiós, soldado! Este también es muy bueno Pero no sé si lo puedo agarrar ¿Lo podremos agarrar? Dormido Mierda Mierda Nos cacharon Vámonos por aquí Por aquí nadie nos ve ¡Córrele! ¡Ah! ¡Sí nos cacharon! ¡Muere! ¡Ni modo! ¡Te amo! ¡Otro! ¡A ti también te amo ¡Vámonos! ¡Spider-Man! Ok ¡Cocu! ¡Ven para acá! ¡Nube voladora! ¡Ven a mí! ¡Vámonos burro! Burro voladora Ok 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 Ese está bueno también ¡Vamos a ver si llega a 40% de probabilidad! ¡No lo creo! Ok Perfecto Si llegó Wow Es pura suerte Vamos A atropellarlo Inconsciente Es que no veo nada Y con esta luz Medio se alcanza a ver Medio se alcanza a ver Ok Aquí hay más enemigos Que no nos vean Nos bajamos por aquí ¡Ah! Ya sé por dónde tenemos que ir Nos tenemos que ir Por donde nos íbamos a ir hace un rato ¿Recuerdan? Aquí íbamos por mal camino Ok Eh Ya es Es por ahí Caballito ven Apúrale 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 Ese caballo Es que me sorprende Hay lugares donde se queda atorado Donde no debe Y hay lugares donde Aparece de repente Donde no debe Es muy cagado ¿Es por aquí? Ajá Es por aquí Despacito Porque si no nos morimos Ahí hay otro Análisis completado Ok Ah mierda Hay cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Solo este es bueno Pero no vamos a arriesgar Nuestra vida Por unos soldados No 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 Por aquí no nos va a ver Espero que no nos vea Si no Estamos fritos Uh perfecto No nos veo Allí hay otra base Maldita sea Hay muchos Pero bastantes Hay que marcarlos Ese es bueno también Pero no lo vamos a poder llevar Aún aquí nos Corriendo Por el cerro Ok No hay otra Vámonos Corre 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 Correguito Arre Burro Arre Tararararararararararah Ok Vamos por el buen camino Vamos bien Vamos bien Sigue la Izbait Vamos Mierda, nos acaban de ver Te amo a ti también A todos los que amo Les doy una cabeza, no sé por qué Te amo Te amo No sé, pero te amo Literalmente los traigo de cabeza O sin cabeza Más soldados, maldita sea Por aquí Vámonos Tenemos que matarte Te amo a ti también, baby Te amo, te amo Es el que más amo Uh, maldita sea Ahí está el helicóptero Oh, Dios mío Está bien grande esa base Y yo quiero uno de estos Vi en un video que Snake puede ocuparlo Pero no sé cómo todavía Pero yo quiero uno de esos Uh, tenemos que irnos Hasta allá está Hal Emmerich Mierda Va a ser una misión muy difícil No imposible Pero un poco difícil Vamos con este pobre primero Le aventamos Magazine Ahí no escuchó nada Aquí sí Y tenemos que atraparlo Eh, lo agarramos por atrás Ajá Hola Freeze Ok Ahora dime todo Nunca sabe nada Después de la segunda pregunta Me vas a ayudar bastante Así que vete a mi base Por favor Ahí sí vas a saber mucho Uh, mierda No, aquí no me ve Perfecto Aquí no me va a ver nadie No, no, no Casi nos cachan Por poquito Oh, acá hay otro Escaneamos No es bueno Es un poco mierda ¿Me puedo meter por acá abajo? Ok, no Pero me da miedo por ahí Ah, yo pensé que podía brincar No se puede Mmm Pero sí puedo ir por debajo Hay que aprovechar las circunstancias Pase lo que pase Vamos, vamos, vamos Vamos Snake Ah, me equivoqué Yo quiero uno de esos Maldita sea Ah, él allá parece que es sexy Aquí hay más Ya quiero que sea de noche Para que no me vean Ese es B Ese es bueno también Por aquí no nos van a ver No, ni de loco nos ven Fuera la vida real Que ya me hubieran visto Hace un rato Vamos Snake Vamos Pecho de tierra otra vez Bien Ok Ese es bueno también Pero hay mucho Hay mucha actividad No podremos lanzarlo Capaz que si lo lanzamos Nos cachan Eh, punto hasta allá Ok Ya me lo llegamos a él El helicóptero no nos ha visto Tenemos que seguir pecho tierra Porque si nos paramos Presumo que nos podría encontrar ¿Dónde está el helicóptero? Que no lo veo Ahí está La maldita sea Ya estamos cerquita de la base Sería una lástima Que lo matara Te amo Tengo miedo Tengo miedo Pensé que nos iban a atrapar Bueno a ver Por lo menos Ya vamos a llegar Estamos muy cerca Algo que he aprendido Es que no te emociones Hasta que llegues Luego te emocionas Y pum Te atrapan Te matan O sorpresa No era lo que esperabas Yep Siempre pasa eso Ah Por ejemplo Ahorita que me atrapó El helicóptero Ajá ¿Cómo voy a entrar acá? Ok Ellos saben que estoy Pero no saben dónde exactamente Así que Vamos a ver Si podemos entrar Por la puerta de atrás Tengo miedo Tengo miedo A morir aquí Ah ok Aquí está la puerta Maldita sea No me sabía esa Esperaremos aquí Como los tiempos clásicos Debajo del coche Aquí no nos van a ver Se los apuesto Y ya sabemos Cómo entrar Por la puerta de atrás O la puerta Que está en la parte frontal Al lado derecho Pero yo lo voy más A la que está acá atrás Nada más que se pase todo Y listo Mucho KEEP De 60 ¿Vale Siempre Puedo Vamos a ver si ya podemos entrar Fuck, todavía no Correle, correle, si no nos cachan Correle, correle, tengo miedo Uff, casi Casi, ahí están Malditos, me ponen de nervios Ah, maldita sea Que se apure, porque si no Aquí estaremos como un gameplay entero ¿Se imaginan estar un gameplay entero? No, no me lo imagino yo Si escuchan algo tronar como Es el control, eh Hay bastantes soldados Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete y ocho ¿Cómo ven si matamos a esos de ahí? No digo que nos sigan buscando Pero apúrele por favor Que no me voy a quedar aquí esperando una hora Una hora después Dos horas después Tres horas después Cuatro horas después ¿Qué mierdas dicen? ¿Y el helicóptero no está buscando nada? Ok Acá viene ese maldito Me choca, me choca, me choca cuando pasan cosas así Me molesta Me llena de rabia, de furia Por ejemplo Que pasen, que pasen, que pasen Si no tenemos que matarlos Adiós Adiós soldado Casi te mato Ok Aquí ya podemos correr como bitches Corre bitch Corre bitch ¿Cómo madres voy a entrar entonces? Si no se abre Ah, otra vez Por aquí tenemos que entrar ¿A poco tengo que agarrar una tarjeta de uno de ellos? ¿Será que tienen tarjeta? Ah, mierda Tengo que estar corriendo Aquí le vamos a dar en 10 metros Muere Este está a unos 20 metros Cárgalo, cárgalo, cárgalo Llévatelo Casi Casi nos cachan Contéstame Adiós, vas a morir tú Ah, me salvé Me salvé Ok, seguimos hablando Ah, siempre dicen eso Tendré que matarte Ni modo Discúlpame Te quiero mucho Ok Ok No 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 No